El sistema sanitario público necesita también de cambios estructurales y organizativos de calado. Y en este sentido son cuatro los proyectos más importantes en los que estamos trabajando. Hemos aprobado en primer lugar la Estrategia de Salud Pública 2013-2015 con la convicción de que la prevención es el enfoque más eficaz para la salud de los ciudadanos y más eficiente para el mismo sistema. Hemos aprobado también el Plan de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente con la doble perspectiva de mejorar la calidad en la atención y de minimizar riesgos y complicaciones para los pacientes. Estamos impulsando además la gestión clínica en las instituciones del SACIL. Queremos que los profesionales dispongan de mayor autonomía en la organización de su trabajo y gestión de los recursos, pues ellos son quienes toman las decisiones fundamentales del sistema. Este proyecto se concretará en 2014 con la constitución de unidades de gestión clínica en las 11 áreas de salud. Por otro lado, este mismo año introduciremos los cambios normativos oportunos para reconocer y reforzar la autoridad de los profesionales en los centros e instituciones sanitarias. En fin, estamos desarrollando asimismo la reciente Estrategia de Atención al Paciente Crónico. Entre otros aspectos, cabe destacar la búsqueda de unos pacientes mejor informados y más implicados a través del programa Paciente Experto, que iniciaremos este mismo año, y de la próxima creación de una red de asociaciones de pacientes. Otro aspecto a resaltar es el de la perspectiva sociosanitaria. En 2014, contaremos con unidades de continuidad asistencial, con profesionales de atención primaria, medicina interna y geriatría en todas las áreas de salud. Y se creará una plataforma informática de atención que facilitará la integración de servicios sanitarios y sociales con especial relevancia en el medio rural. Por último, queremos promover una relación mucho más intensa entre nuestro sistema sanitario y los centros e institutos de investigación biosanitaria con los que cuenta la comunidad, para que esta investigación se traslade con mayor rapidez a la práctica clínica. Para ello, se identificará en cada uno de aquellos centros las líneas de trabajo que mejor puedan incorporarse a este objetivo. En particular, Castilla y León reúnen las condiciones para convertirse en un referente en el binomio investigación-atención del cáncer. Un proyecto singular que vamos a impulsar con carácter inmediato y que, desde luego, cabe y debe pilotarse desde el Centro de Investigación del Cáncer ubicado en Salamanca, que podría asumir, a través del convenio que para ello estamos ya negociando, entre otras, las responsabilidades de coordinar todas las actividades de investigación de los grupos hospitalarios, de la atención primaria y de las unidades de investigación, de impulsar para ello la ampliación de la red de bancos de tumores y también coordinar la adquisición de nuevos equipamientos hospitalarios, de mejorar el traslado a la práctica clínica de resultados de toda esa investigación, de reforzar la relación con el cláster oncológico de Castilla y León y de impulsar nuevos programas clínicos de detección precoz de determinados cánceres o de seguimientos de pacientes de larga supervivencia.